Música Seguimos en Sea Adventure Resort & Waterpark Y como ven los niños pasándolas súper rico Vamos a hablar con cada uno de ellos a ver cómo la está pasando ¿Cómo es tu nombre? Aleza ¿Aleza qué edad tienes? Siete ¿Siete? ¿Y vives en México? Sí ¿Y cómo te gusta este lugar? ¿Cómo te gusta este lugar? Bien, muy bien ¿Solo así? Sí Bueno, a ver si hay alguien más emocionante Me gusta mucho Me estoy mojando Me tengo años Bueno, ¿y ustedes? Espera, no me están dando agua ¿Cómo te llamas? Lili Lili, ¿cómo la estás pasando? Muy bien ¿Es la primera vez que vienes aquí? Sí ¿Y tus padres? Este, no, vengo con amigas ¿Con amigas? ¿Solita? ¿Qué edad tienes? No, es que estoy en un curso Tengo Ah, bueno, es más grandecita, digamos Bueno, ¿y tú? Trece Trece, ¿y tu nombre? Mariana ¿Te gusta este lugar? Sí, está muy padre Está muy padre ¿Dónde eres? ¿España? No Ah, bueno A ver, lo más chiquito A ver, tú Hola ¿Cómo te llamas? Mira ahí Yoshi, ¿qué edad tienes? Seis Estás bien mojado ¿Estás con tus padres? Sí ¿Y a tus padres les gusta este lugar o es la primera vez que vienen? Es la primera vez que vengo ¿Vas a volver? Sí Dile a todos que vas a volver Voy a volver ¿Y con muchas ganas? Y con muchas ganas Qué lindo Bueno, a ver, entonces todos ahora griten que les encanta donde están y que todo el mundo venga a visitar ¿Listos? Sí, nos encanta Sea Adventure en tres ¿Listos? ¿Estás ya? Two Three ¡A la cámara! ¡Feliz! Gracias por ver el video.